Bueno viene a continuación un plato excelente, los tuvimos a ellos ayer en nuestro Go Diamond, ¿quiénes tuvieron el Go Diamond ayer? Y conocimos una pareja excelente, una pareja con mucho conocimiento, con un gran corazón, con una gran experiencia en el negocio y bueno somos afortunados de tener personas con tantos resultados y tanta tradición y conocimientos esta tarde con nosotros. Bueno ella es odontóloga, él es médico, ambos supremamente exitosos en sus profesiones, empezaron este negocio hace 32 años de la forma más increíble en un país como es Japón, sin conocer el idioma, sin conocer absolutamente a nadie lo que nos comprueba que definitivamente cuando tú quieres hacer algo grande depende solo de ti. Así que les vamos a pedir, porque son una pareja que viene a entregar todo, que nos viene a entregar su experiencia y su vivencia de 32 años, con 45 diamantes en su grupo, nos ponemos de pie por favor todos, para recibir desde Estados Unidos dobles diamantes en su grupo, dobles diamante fundador, Pat y Glenn Deiberg Estoy feliz aquí en Bogotá, ojalá que pueda ayudarles en sus empresas de Amway Les envían saludos a todos desde el gran país de Japón, que es donde nosotros tenemos nuestro negocio de Amway No hay mejor manera que viajar alrededor del mundo que con el negocio de Amway Estoy muy feliz de estar acá en Colombia porque este es el hogar de Fernando Botero Catalina Sandino Moreno Catalina Sandino Moreno Y Juanes y Shakira Y Juanes y Shakira Nosotros comenzamos nuestra carrera en el negocio de Amway en 1978 Yo en ese momento me estaba mudando a Japón porque como pediatra que soy, iba a atender a americanos en un hospital en Japón Todavía soy doctor y todavía practico la medicina Y veo a los niños desde que nacen hasta que cumplen unos 18 años Y amo practicar la medicina Porque veo como los niños crecen El crecimiento es algo clave en Amway también Así que Amway me hizo mucho sentido y amo el hecho de que llevamos en el negocio de Amway 33 años Pat y yo crecimos en el estado de Michigan en los Estados Unidos Y ninguno de los dos era alguien rico Pero nuestros papás nos motivaron a tener una educación y desarrollar una carrera Mi mamá era distribuidora de Amway desde 1963 Así que como niño yo usaba los productos de Amway todo el tiempo Me acuerdo del olor del SA8 y el LOC, un olor muy agradable Mi mamá nunca llegó a platino Amaba el negocio de Amway Usó muchos productos y tenía algunos clientes Pero nunca me dijo nada del negocio Así que en 1978 cuando estábamos listos para mudarnos a Japón Y mi mamá me dijo Muy pronto en Japón va a abrir el negocio de Amway Y ustedes deberían unirse porque van a ser muchos amigos Y a ganar buen dinero Nos hizo una demostración de productos Nos enseñó cómo usarlos Así que empacamos algunos productos para llevar a Japón Y ese era el plan de mercadeo que usábamos Eso era todo Bienvenido a Amway Así que nunca nadie nos mostró el plan de mercadeo Pero yo confiaba en mi mamá ¿Tú confías en tu mamá? Así que dije sí Porque era un buen niño Y mi mamá era una mujer maravillosa Cuando era joven jugaba béisbol y hockey y baloncesto También me gustó la música, el clarinete, el saxofón Y disfrutaba mucho de eso Pero en ese entonces en mi mente yo no pensaba que iba a entrar al negocio de Amway Porque cuando tú te dedicas a los deportes o a la música Tú sabes que no te vas a volver bueno en eso en una semana, en dos o en dos meses Necesitas maestros Entrenadores Y practicar Igual que Amway Igual que Amway Y paciencia Paciencia Así que aún como niño estaba aprendiendo lecciones con respecto a Amway Tenía tres hermanas y como niños teníamos una granja Y plantábamos jardines extensos Cada uno de nosotros teníamos que plantar la semilla y ponerle agua y cuidar de la planta Y la lluvia o el agua Y la lluvia o el agua Fertilizante Paciencia Paciencia Y entonces después venía la cosecha Eso también es una lección para Amway Plantas la semilla Y después cosechas Paciencia Entonces fui a la universidad Yo fui a la universidad de Harvard De medicina Y me gustó mucho y era un trabajo bien duro Y sabía que iba a durar estudiando mucho tiempo Así que tuve que trabajar muy duro y ser paciente Y en el tiempo en que me eduqué no aprendí nada sobre hacer negocios porque estaba estudiando química Y medicina Nadie me dijo de Amway No sabía nada acerca de hacer negocios En un entrenamiento cuando me estaba entrenando como médico fui a una fiesta de la facultad y ahí conocí a mi esposa Y ella iba a la misma universidad Y los dos estábamos estudiando muy duro Pero me di cuenta que ella era muy inteligente con mucha energía y que se veía muy bien No estoy seguro todavía por qué se convenció ella de casarse conmigo Tal vez ella pensó que yo también era inteligente con energía y que me veía bien No sé No teníamos ni idea de que nuestra vida nos iba a llevar a Japón y que íbamos a tener un gran negocio Pero los dos compartíamos que queríamos vivir en otros países y conocer distintos lugares del mundo Nos gustaba la aventura Queríamos tener éxito Como Amway Así que tuvimos una época maravillosa mientras nos preparábamos para ir a Japón Y justo antes de irnos fue que vino mi mamá y nos dijo que nos metiéramos al negocio de Amway Tuvimos al avión Llevábamos unos productos con nosotros Teníamos un libro que se llamaba el libro de carrera de Amway Nunca me mostraron el plan de mercadeo, lo leí en ese manual Entre más me impresionaba y más me entusiasmaba Y decía, esto es bueno Y vi que los bonos grandes eran buenísimos Así que pensé, pues de pronto podemos llegar a Esmeralda en Japón Porque me di cuenta que en el negocio de Amway yo podía seguir siendo doctor Además de hacer el negocio En Japón yo trabajaba en medicina como 80 horas a la semana No teníamos amigos ni familia Ni hablábamos el lenguaje No podíamos ni leer en japonés Y además manejan del lado opuesto del volante Pero pues éramos listos, teníamos energía Y por eso creo que nos fue bien No te tienes que ver bien para que te vaya bien en este negocio Así que allá aprendimos a comer pescado crudo y vegetales raros Nos comimos unas cosas que no tenemos ni idea que eran Y aprendimos del arte, los deportes, la música y todo lo de la cultura de Japón Y nos hidratamos de Japón como hablaba el orador anterior Es un gran lugar Así que fuimos muy positivos Y dijimos, queremos tener una relación con este país de Japón por el resto de nuestras vidas Y Amway fue la forma de conseguir eso Tienes un negocio y regresas y sigues construyendo tu negocio Conocimos mucha gente fantástica en Japón Conocimos mucha gente fantástica en Japón Gracias al negocio de Amway Estábamos ahí saliendo a la gente Teníamos una visión Una actitud Un gran más Japón está lleno de gente maravillosa Igual que aquí en Colombia Hemos conocido gente tan increíble estos días Y aquí Sabemos que la gente es inteligente, tiene energía y se ven bien Y pues teníamos los productos del SA8, el LOC Y me encantaban los productos Y yo practicaba hacer el negocio Simplemente haciendo la lavandería de la casa Mi esposa me enseñó un par de cosas Y yo pensando Y yo pensaba Mientras que hago la lavandería estoy ganando dinero Qué gran negocio El fundador de esta compañía Rich DeVos dijo Estos productos van a vender el negocio Y tenía razón Los productos son buenísimos El plan de mercadeo es grandioso Así que nosotros no tenemos que ser tan grandiosos Simplemente enseñarle a la gente y mostrarles Así que al principio hablamos con vecinos, amigos y gente que hablara inglés Esa era nuestra limitación Y lentamente algunos vecinos y amigos se interesaron y se unieron Teníamos un plan de mercadeo muy sencillo que mostrar Hicimos una pequeña gráfica Porque la compañía en Japón en ese momento era muy pequeña Así que no teníamos ninguna herramienta No teníamos nada Así que nosotros hicimos esto por nosotros mismos Con un vecino Porque nosotros no sabemos japonés Ni podemos escribir en japonés Está tan sofisticado eso Tan elegante, ¿cierto? No, no, no Esto es tan sencillo No, es tan sencillo Un niño de cinco años puede dibujar eso Pero la gente se unió Hay diamantes y esmeraldas en nuestro grupo Que entraron viendo el plan en esa paginita Porque la idea es buena Y los productos son buenos Así que tu grafiquita no tiene que ser tan buena Eso es lo que le dices a la gente Los productos son buenísimos El plan de mercadeo es buenísimo Y muy pronto tú vas a ser grandioso también Auspiciamos a una señora Y no sabíamos nada de ella Y la contactamos Le dijimos de los productos y del plan de mercadeo Y ella inmediatamente dijo Yo entro Tenía una visión en su cabeza Ella podía ver su futuro en el plan de mercadeo Porque tenía dos hijas Ella era una maestra de cocina Y su esposo había muerto muy joven recientemente Ella no sabía cómo iba a cuidar de sus hijas Lo vio Y fue por ello Hoy Hay cuatrocientos platinos en su organización Y también diamantes Yo la llamo y ella es como mi mamá adoptiva Muchas veces ella nos aconsejó a nosotros Muy inteligente Con mucha energía Y muy elegante Nuestro método era muy sencillo Le decíamos a la gente Usa los productos Pruébalos Y cuéntale a la gente el plan de mercadeo Solo teníamos nueve productos en esa época No muchos Pero con eso llegamos a Ruby Con nueve productos Eso es muy buena productividad Le enseñábamos a la gente a que se volvieran independientes cuanto antes Porque en el negocio de Amway tú eres independiente pero no estás solo Es el negocio más amigable que vas a ver allá afuera Le auspiciábamos a la gente y le decíamos A ti te va a ir mejor que a mí Tú vas a ganar más dinero del que yo voy a ganar Porque tú eres japonés Tienes amigos Nosotros no tenemos a nadie Así que le decíamos a la gente Te vamos a ayudar para que tengas un negocio más grande que el nuestro Eso es posible en Amway Auspicias gente y crecen más que tú Eso te pone feliz Ese es el plan Es un plan brillante Pensamos que podíamos convertirnos en esmeralda Y que cada línea fuera diamante Eso le decíamos a la gente cuando los auspiciábamos Creemos en ti Y eso es lo que creemos que tú le debes decir a cualquier persona que auspices El primer año hacíamos reuniones solo en nuestra casa Y nuestro grupo completo se podía sentar en un par de estas mesas Hoy en día nuestra organización podría llenar este estadio alrededor de unas tres veces Creo que es porque seguimos el consejo que nos dio Rich DeVos De que debes motivar a la gente para que ellos puedan verse a sí mismos yéndoles bien en el negocio No es que ellos están entrando a tu negocio Ellos están empezando su negocio Vamos a ayudarte En 1981 nació nuestro primer bebé Pero tuvo serios problemas de salud Necesitó cirugía el segundo día de haber nacido Encontramos un cirujano de los mejores en Tokio y le hizo su cirugía Pero no pudo arreglar todo Y este era un profesor de los mejores allá Así que tuvo que quedarse tres meses más en el hospital Nuestro grupo de Amway nos dijo Encárguense de su bebé Nosotros vamos a administrar el negocio Eso fue un tiempo difícil Pero finalmente salió de eso Y hoy en día él también es cirujano en la ciudad de Nueva York Y esa gente, esos distribuidores de Japón nos trataban como si fuéramos de su familia Ese es el espíritu de este negocio de Amway Es increíble Yo espero que tu experiencia sea la misma que la nuestra Menos lo de la cirugía Nuestra grupo, nuestra gente del grupo de Japón Viene de todos los rangos de la vida Maestros, artistas, músicos Conductores de taxis, pilotos de avión y doctores Enfermeras, dueños de tiendas y actores, actrices Tenemos gente que trabaja en moda, atletas, veterinarios Dueños de corporación y granjeros y estrellas de televisión La pasamos muy bien en Japón Y cada uno de nosotros hemos hecho desde que volvimos a Arizona Alrededor de unos 100 viajes a Japón Darle apoyo a nuestros grupos y ayudarles a llegar a Esmeralda y a Diamante Hemos hecho muchos viajes alrededor del mundo A sitios maravillosos gracias a la bondad de este negocio de Amway Incluido Bogotá Y quiero agradecer a John y a Miguel Que fueron tan amables de habernos invitado aquí Quiero ayudarle a un hombre extremadamente brillante Que está aquí trabajando duro para traducir Fernando, muchas gracias Gracias, Fernando Así que todo esto ocurrió en nuestra vida simplemente porque dijimos que sí Teníamos la actitud positiva Cuando tienes una actitud positiva En este negocio A veces te ponen en la portada Te ponen en la portada de la revista de Amway Así que pónganse todos de pie un momento Solo por un momento Pónganse de pie ¿Quieres llegar a Esmeralda en el negocio? ¿Quieres llegar a Diamante en el negocio? Ok, so I want you to say I can do it Quiero que digas Yo lo puedo hacer Ahora quiero silencio completo Ahora de corazón De mente Quiero que silencioso en voz baja Digas Yo voy a hacer esto Y por eso es que lo vas a hacer Voy a mostrarles algunas fotos de nuestra vida Y cosas que hemos hecho Esto le mandamos a nuestra familia y amigos de Japón en Navidad Ahora tenemos cinco hijos En nuestro grupo nos decía ¿Qué pasaba? Que cada vez que llegábamos a un nuevo nivel Teníamos otro bebé Así que nos dijeron Si quieren llegar a Corona Les toca otra vez ponerse a tener bebés Tal vez cinco es suficiente Y esta es una foto de la grupo Este es un amigo Él es un amigo La única persona En el lado del lado Es un amigo Pero esos son los restos de la familia Esa foto Ahí está la familia Y hay un amigo Ah, sí Y ahí estamos en Colorado Estamos esquiando en Colorado Ahí estamos esquiando en Colorado Este es yo y mi hijo jugando golf Este somos mi hijo y yo jugando golf Esto fue en una tormenta Y esto soy yo hace mucho tiempo Y ese que está allá colgado soy yo Porque trabajaba en un barco como pescador Pero ahora gracias a Amway Ya no soy pescador en ellos Sino que nos montamos Y manejamos estos botes nosotros Este soy yo atrapando un pez Estamos en California con los hijos En Neutralite Y un niño está corriendo para entrarse Este soy yo con nuestra Upline Embajador Corona Bernice Hansen Este es una doble diamante de nuestro grupo Es maestra de piano Y la llaman la señora Dinamita Tiene mucha energía Y es una gran maestra en Amway Este es parte de nuestro grupo Que fue a Canadá Este es parte de nuestro grupo Que fue a Canadá Y fuimos a este precioso jardín Aquí estamos en Roma Aquí estamos en Roma En la Basílica Esto es de Sydney, Australia Me gustaría decirte que yo estaba volando con mis propias alas Pero estábamos en un helicóptero Y estábamos sobrevolando todo Sydney Y esto fue un viaje de diamantes No pagamos ni un peso por el helicóptero Así que en este negocio ¿A ti te gustaría volar como un pájaro Volar muy alto? Tengo un poema para ti No hay pájaro Que viva triste Si tiene corazón Canción Y alpiste El corazón en Amway Es tu energía Y la canción en Amway Es el plan de mercadería Y las semillas de Amway Son los productos Lo amo a Neutralite Y ahora te quiero presentar a la persona más importante en mi vida Ella le trae mucha energía a nuestro negocio Donde sea que vayamos Y es mi esposa Hola Colombia Soy tan feliz de estar acá hoy Muchas gracias por su invitación No soy tan buena con la tecnología El negocio es maravilloso Nosotros lo construimos Sin Twitter Sin computadores Sin nada de esto Hay que mantenerlo sencillo Les voy a decir la verdad Hemos conocido personas tan fabulosas en Colombia Que esperamos que todos ustedes vengan a visitarnos con sus grupos Honestamente Unos de los secretos La gente siempre nos pregunta el secreto del éxito Y lo que hacemos es siempre promover la marca Siempre tenemos productos con nosotros Cargamos productos en la cartera En el carro En la maleta En la casa Y la gente entra a tu casa Tiene que saber inmediatamente Que tú estás en el negocio de Amway Hicimos una declaración Entonces tenemos productos en todas partes Adicionalmente creemos mucho en traer a nuestros empresarios a Michigan Y vamos a hacer una visita con frecuencia cada año a la casa matriz de Amway en Michigan Y también a las granjas de Nutrilite Y luego vienen y se quedan con nosotros Nuestros vecinos creen que es rarísimo Cuando llenen unos buses llenos de japoneses Para quedarse en nuestra casa Es un poco extraño Pero siempre tenemos una sonrisa Y hablando de nuestro negocio Hemos tenido tantas limitaciones El idioma fue la primera Pero ¿saben qué? Nunca nos fue un obstáculo Pudimos arreglarnos Alrededor de los problemas Contratamos traductores Y pues Tuvimos que contratar algunas personas Para que nos apoyaran Entonces desde el principio Nuestro negocio resultó bastante costoso Pero sabíamos que Si invertimos ahora Vamos a tener un gran futuro Vengo de una familia muy grande Soy una de 11 hermanos Y nuestros papás nos enseñaron A trabajar duro A obtener una buena educación Y a desarrollar una carrera Y yo tengo una profesión Y una maestría en odontología Pero a una edad muy corta A los 24 Supe del negocio de Amway Fue una manera un poco diferente O extraña de recibir a Amway Fue un regalo de matrimonio De la mamá de mi suegra O sea de la mamá de mi esposo Nos dieron productos de Amway Como regalo de bodas Ella me dijo Mi hijo creció con estos productos Por favor Úsalos en tu casa Y yo era una buena nuera Yo quería satisfacer a mi suegra Pero me parecieron excelentes Los productos No teníamos ninguna educación En ventas Pero si teníamos creencia Y honestamente Lo que más nos impresionó Fueron Rich y Jay Entre más leíamos Entre más estudiábamos Entre más audios escuchábamos Nos impresionaba que este es un negocio De calidad Lleno de personas con integridad Cuando digo que no sabíamos el idioma Quiero decir Cero No teníamos ni idea Usábamos lenguaje de señas Para poder mostrar el negocio Como jugando un juego Como jugando Mínica Pero me di cuenta De que el lenguaje Que funciona a nivel internacional Es una gran sonrisa Es cierto Es algo muy atractivo Es algo muy atractivo Literalmente yo caminaba Por el vecindario Y trataba de presentarme A la gente Pero la gente no entendía nada Y yo le decía así con las manos Vengan a mi casa Vengan a mi casa Y ellos venían pero por curiosidad Y hacíamos demostraciones de productos Mostrábamos el plan Y de a poquitos Fueron firmando Y en un año Calificamos plata Y platino Tuvimos nuestra convención nacional La primera convención nacional Muy pequeña Solo con 100 personas Y Jay Van Andel Vino Jay Van Andel Con toda su familia Y pudimos conocerlo Y hablar con él Y él nos motivó El segundo año Trajimos 15 personas De nuestro grupo A la convención Y Rich DeVos Era el orador invitado Y nosotros también Estábamos invitados Como oradores Éramos nuevos rubis Primeros rubis en Japón Como éramos Los primeros rubis en Japón Rich nos dio nuestro pin De rubi En esos días El amagram No sé qué llamas Pero tu gran Un libro de reconocimiento Era dos páginas Blanco y blanco En esa época La revista de Amagram La revista de Amway Que ahora se llama arriba Tenía dos páginas Y eran blanco y negro Pero llegamos a la portada Entonces el tercer año Teníamos tres grupos Al 21% Y estábamos muy entusiasmados Con eso Porque sabíamos Que era posible El Esmeralda Y fuimos a la convención nacional Con cientos de personas Es como pueden darse cuenta El negocio iba creciendo Y estábamos muy emocionados Al cuarto año calificamos Esmeralda Antes de eso Fue cuando tuvimos que devolvernos A Estados Unidos Debido a la enfermedad De nuestro hijo Y yo estaba muy nerviosa Para volver a América Era un poco prematuro No pensé que mi grupo Estaba suficiente Que era suficiente Y yo estaba muy nerviosa Por esto Porque creía que era algo Prematuro No estaba segura De que mi grupo Fuera lo suficientemente Sólido Pero saben algo Incluso en nuestra ausencia El negocio siguió creciendo El quinto año en el negocio Nació nuestro tercer bebé Y calificamos diamante Y yo tenía 29 años Ya era libre financieramente Y estábamos entusiasmados La buena noticia es Que tú también lo puedes hacer No creo que tengas los obstáculos Que tuvimos que enfrentar nosotros Eres de Colombia Hablas el idioma Y tienes muchos amigos Productos fabulosos Y un equipo increíble De apoyo No existe ninguna razón Para fallar Bueno, por 10 años Estuvimos viajando Yo fui 6 veces a Japón Cargando un bebé Un mes sí y un mes no Es un viaje muy largo Desde Arizona hasta Tokio Teníamos niñeras en Arizona Niñeras en Tokio Y mi suegra Nuestra auspiciadora Fue de gran ayuda Y ahora, bueno, ya han pasado 32 años Y tenemos más de 40 diamantes Miles de platinos Y nunca estamos solos Y nunca estamos solos Cuando vamos a ir a un seminario de liderazgo O al foro de diamantes Traemos a nuestro grupo con nosotros Y es súper divertido Y es súper divertido Entonces tenemos un estilo de vida global Una de las cosas que les quiero contar De esta maravillosa corporación Amway Y que no la van a escuchar En ningún otro lado Estoy segura de que esto estuvo en las noticias Aquí en marzo Pero hubo un tsunami Un terremoto bastante fuerte en Japón 40,000 personas fallecieron Cientos y cientos de japoneses De empresarios japoneses Perdieron sus casas Sus carros Sus autos Se fueron muy afectados en su vida Todo se lo llevó al mar Y la corporación Amway fue increíblemente generosa Para los platinos Continuaron a pagar el bono Aunque no pudieron trabajar Para los platinos La corporación siguió pagando el bono Aunque los platinos no podían trabajar Celebrate that Hay que celebrar eso Amway Amway Corporations Sent Aids Supplies Blankets Food Water Bottles And All kinds of Amway Products Shampoo Everything La corporación La corporación Amway Mandó todo tipo de insumos Shampoo Muchas cosas Para poder ayudar A los damnificados Tenían muchos Por semanas Hubo impactos Después de este terremoto Hubo réplicas Amway Tiene un edificio muy alto En el centro de Tokio Un edificio de 15 pisos Un edificio muy bonito El tren se detuvo Nadie pudo volver a casa Amway abrió sus puertas Y dejaron que cualquier persona Durmiera allí Proporcionaron Comida Cobijas Agua Yo lloro cuando pienso En el compromiso Que tiene Amway Estoy tan agradecida El presidente de Amway Japón Estuvo con estas personas Nunca fue a casa A su familia Estuvo Y Llevió 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 Productos A todos El presidente De Amway Ese día No se fue A su casa Se quedó Con la gente Que estaba allí Y el mismo Le entregó Los productos A estas personas ¿Ustedes Pueden encontrar Eso En otras Corporaciones ¿Ustedes Creen que Eso se encuentra En otras Empresas No Amway Es Very Special Amway Es Muy Especial You know The morale The morale In Japan Was very Low People Were feeling Very Depressed You can Imagine A tsunami The size Of that Tsunami They were Feeling Very Low So We Asked Rich DeVos Would You Mind To Send Them A Video Message To Encourage Them A Message Of Hope La morale And And he He said In 52 Years Of Amway Business Nos dijo En 52 Años Del negocio De Amway We have Survived Wars Hemos 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 Sorevivido A Guerras Recessions Represiones Depresiones Earthquakes Typhoons Tsunamis Tsunamis Turquines Huracanes Muchos Desastres Naturales And Nothing Stops Amway Business From Growing And it's True Y es Cierto Acabamos de llegar de Japón Nosotros tuvimos nuestra libre empresa En el mes de septiembre Entonces hicimos una celebración Porque queríamos de verdad festejar Celebrar para las personas que estaban allí Que habían sobrevivido al tsunami Que venían de las áreas del tsunami Y nos sorprendió que tuvimos dos calificaciones Un nuevo diamante Un nuevo diamante y un nuevo platino fundador Que no tenían casa y estaban viviendo en un albergue temporal Pero nada se interpuso Nada se interpuso Entre sus sueños y su trabajo Y hicieron lo que fuera necesario Nosotros hicimos un compromiso De siempre apoyar a nuestros grupos Así pasara el tiempo Entonces vamos y volvemos Y vivimos entre estos dos mundos muy diversos Pero hemos sido muy efectivos En transferir nuestro liderazgo Y ayudar a muchas, muchas personas a hacer diamantes La gente nos pregunta Nosotros hablamos con muchos públicos internacionales Y la gente nos pregunta ¿Cuál es nuestro sueño? Y es ayudar a otras personas A motivarlos A que tengan la oportunidad que nosotros tuvimos Que vivan una vida de ensueño Es un negocio maravilloso Antes de que supiéramos quién era nuestro upline Nosotros teníamos tres grupos al 21% No teníamos ningún tipo de apoyo De los Estados Unidos Entonces finalmente llamamos a Amway Y preguntamos que si nosotros Pues pagábamos por eso Que si podíamos ir a nuestro seminario de liderazgo Entonces volamos desde Tokio a Estados Unidos A este seminario de liderazgo Porque estábamos hambrientos Estábamos famélicos por información en inglés Y nos presentaron a nuestra auspiciadora Que era Bernice Hanson, Corona Fue el primer diamante en el mundo de Amway La primera diamante en el mundo de Amway Una de las fundadoras Entonces nos conoció en el hotel Y nos dijo Claro, me gustaría ayudarte Yo voy a Japón si ustedes califican diamante Pensó que nunca nos ayudaron Sino hasta que calificamos diamante Y yo les cuento esto Porque ustedes algunas veces Se pueden quejar de sus uplines De que se quieren cambiar de línea de auspicio Y este tipo de cosas Y eso no importa Nunca se cambia el equipo de apoyo Si tú quieres crecer Vas a encontrar la manera de crecer Y en Colombia Eres tan afortunado Tienes tantos líderes capaces Que te pueden liderar el camino Rich DeVos todavía sigue en su trabajo De ayudar a otros De motivar a otros En todos estos años En todos estos 32 años Tenemos un montonón de cartas Que él nos escribió Y acabo de recibir una hace un mes De la oficina de Richard M. DeVos Co-Fundador de Amway Queridos Glenn y Pat Queridos Glenn y Glenn Ustedes son los mejores Gracias por lo que hacen en Japón Y por quien eres Gracias por lo que hacen en Japón Y por quienes son Confío en ustedes Los quiero Los amo Rich Nos llega al corazón Que negocio tan increíble Pueden ver algunas de las fotos Tenemos un maravilloso Lifestyle Hacemos muchos viajes de familia Y viajes de distribución Pueden ver algunas de las fotos Tenemos un estilo de vida maravilloso Pueden ver los viajes que hacemos Con nuestra familia Y con nuestros empresarios Nuestros hijos ahora tienen De 22 a 30 años de edad Todos son empresarios de Amway Trabajamos juntos en familia Gracias a Rich y Jay A nuestra asociadora Tenemos una vida maravillosa Y sabemos Que ustedes pueden hacer Cosas extraordinarias Aquí en Colombia Tienen productos increíbles Y un espíritu Que casi que no he visto En el mundo de Amway Son enérgicos, apasionados, entusiastas Son enérgicos, apasionados, entusiastas You can do it Ustedes pueden hacer Un importanteIP Música ¡Ustedes pueden hacer C 소개as de czyn badia Son enérgicos, apasionados, entusiastas No se sobrevivicode Testas El